Música Bienvenidos a todos los alumnos que llevan el curso con el maestro Carlos Agustín que le está dando en la materia de química digital y yo soy el doctor Mero Ernesto Vázquez Madillo, rector de la Universidad Autónoma de Granada y por este medio le estamos dando la más cordial bienvenida a esta universidad deseándoles que con el trabajo, esfuerzo y dedicación en sus estudios van a lograr una carrera que les va a ayudar en sus vidas profesionales Yo soy maestro también del departamento de maturamiento y esperemos vernos pronto en clases en los días de misión y dos y esperemos conocernos físicamente les enviamos un cordial saludo de manera efectual a todos los alumnos Bienvenidos De igual manera, buenas tardes, mi nombre es Armando Rodríguez García soy el secretario general de la Universidad y al igual que el doctor, les damos la más cordial bienvenida a nuestra institución y sobre todo también a la carrera de producción Muchas felicidades, el exhorto es echarle muchas ganas y ya saben, adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!